Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Skyhammer. Amigos, en este vídeo os quiero hablar sobre algo que me ha llegado hace unos días, algo relacionado con los videojuegos y que me ha enamorado en el primer momento en el que lo he visto. Automáticamente ha sido abrir el paquete y quedar totalmente enamorado, aunque yo ya sabía lo que había comprado, obviamente lo precompré hace ya algún tiempo cuando se anunció y salió a la venta y la verdad que lo he recibido hace unos días y me ha encantado. Si te gustan los videojuegos, si te gustan los videojuegos bonitos, los juegos que te hacen sentir algo, que te hacen sentir cosas, los videojuegos que se te quedan marcados después de haberlos terminado, te invito a que te quedes porque os traigo algo realmente impresionante. Sin más dilación. ¡Comenzamos! Bueno amigos, hace ya bastantes meses os traje un vídeo hablando sobre una revista en papel que se editaba aquí en España llamada Games Tribune Magazine. Este es el último número, no es este el artículo que me ha llegado, ¿vale? Pero os estoy poniendo un poquito en contexto. Este es el último número. Cuando te suscribes a la revista puedes elegir tres portadas, obviamente yo he elegido la de Halo Infinite, faltaría más. Normalmente pues son tres juegos que salen, otros juegos de actualidad y te gusta la consola que te guste, los juegos que te guste siempre suele haber alguna más interesante, ¿no? Al menos para mí yo siempre he encontrado una que me ha gustado de las tres opciones. Esta revista que sigue, este equipo de personas que siguen trabajando, que siguen apostando por el papel, por los medios de prensa escrito, una prensa que no depende de la publicidad, que simplemente funciona con las suscripciones de los clientes, de los lectores. Yo estoy suscrito, yo pago mi suscripción mensual y recibo mi revista todos los meses sin ningún tipo de problema. Llevo ya un año suscrito y estoy muy contento. Esta revista y esta editorial no se dedica únicamente a sacar esta revista mensual, una revista que está muy bien y si te gusta leer cosas sobre videojuegos, no sólo análisis o artículos polémicos y de actualidad, sino también mucho sobre la historia de los videojuegos, sobre desarrollo de videojuegos, cómo funcionan ciertas mecánicas, etc. Hay una cantidad de artículos súper interesantes en la revista. No solamente nos ofrece esto, sino que además nos ofrecen algunos títulos o números especiales, como puede ser este, de Golden Sun. Increíble, me ha encantado, la verdad. Me ha parecido una verdadera maravilla. También recibí hace, creo que cada seis meses o cada tres meses, no recuerdo, se reciben los especiales este sobre Corona Trigger. La verdad que esto me hace volver a mi infancia. Otro sobre Monster Hunter. Yo no soy fan de Monster Hunter, pero es muy interesante leerlo y aprender un poquito más sobre la saga y, por supuesto, un especial sobre Sonic. Como esto no es suficiente para los señores de Game Tribune y siempre intentan ofrecernos el mejor contenido posible y los mejores productos de lectura posibles, en el día, iba a decir en el día de allá, hace unos días me ha llegado esta preciosidad, señores. El libro hueco. Un libro, esto no es una revista, esto es un libro, como veis, de tapa dura, con su marca páginas de tela y todo. Increíble. Esto es un libro que salió a la venta, no sé si en octubre, creo que fue, creo que fue en octubre. La precompra y lo recibí hace relativamente poco. Un libro que trata sobre, como podéis ver en la portada, Hollow Knight. Un juego que es un metroidvania. Yo sé que hay gente que no le gusta que diga metroidvania, pero bueno, creo que todos nos entendemos, ¿no? Aventura, plataformas, exploración y demás. Un metroidvania que para mí es absolutamente imprescindible. Y cuando vi que se liaban la manta a la cabeza y que iban a producir o iban a editar, porque el libro, imagino que ya estaría escrito, pero necesitaban saber cuánta gente lo iba a precomprar. Yo no lo dudé, yo lo vi directamente y dije, ¿uno de mis juegos favoritos? Tengo que comprarlo directamente. Estaba a un muy buen precio, creo que me salió por 25 euros. Y la verdad, como veis, es un libro bastante grueso, de 250 páginas. Profundizando en Hollow Knight, yo creo que no han dejado una piedra sin levantar ni un hueco sin mirar en todo lo que se puede mirar y todo lo que se pueda analizar de Hollow Knight. Desde cómo surge el juego, la historia de los creadores de Team Cherry, de los dos directores del juego, el presupuesto que se invirtió, cómo salió el juego, cómo lo recibió la prensa, qué hace que este juego sea tan especial, qué hace que este juego sea totalmente inolvidable. Los personajes que tenemos, la historia, los escenarios, todo analizado al milímetro en un libro escrito por Roberto Pineda, que según me dicen aquí, en la solapa es de Sevilla, cosa que me ha llamado la atención porque no lo sabía. Como digo, me ha encantado. Además, bueno, pues te dan una postal o... sí, una postal, ¿no? Del libro hueco, increíble. Increíble, yo la tengo aquí dentro. Y como digo, si te gusta Hollow Knight, yo te recomiendo que le hagáis un vistazo porque es una verdadera preciosidad. No sé si vais a poder verlo bien. Se cayó la postal, pero bueno, no pasa nada. El libro tiene una maquetación preciosa, absolutamente preciosa, con unos dibujos increíbles. Bueno, es que, de verdad, leer esto es retrotraerse a la experiencia del propio juego. O sea, yo lo he estado leyendo y he estado encantadísimo. Un vocabulario, unas frases, de verdad, me ha encantado toda la cosmología que tratan, todo cómo tratan el juego, con un respeto, un cariño, como digo, increíble, ¿no? Los personajes también te van hablando de los enemigos, todo lo que nos vamos encontrando. En fin, me alegra mucho que a día de hoy haya un medio de prensa en papel que esté funcionando, como puede ser Games Tribune, que ya lo estaba comentando, ¿no? Me encanta que esto pueda funcionar y que yo cada mes tenga esta revista para leer tranquilamente, pues sentado en el sofá, en la cama antes de dormir, cuando viajas en transporte público, donde tú buenamente quieras, tranquilamente, pues puedes leer sin ningún tipo de problema en papel. Porque la verdad que estoy ya un poquito cansado de estar todo el día con el móvil leyendo, que si redes sociales, que si prensa, que si no sé cuánto, la verdad que me cansa un poquito la vista. Y para mí leer en papel es una experiencia única, es algo muy distinto a leer en un medio digital, y sinceramente lo prefiero. Entiendo. Bueno, pues el tema del gasto del papel, yo eso lo entiendo. De hecho, hay un editorial de Juan Tejerina, creo que se llama el director de Game Tribune, donde hablaba, no sé si fue en el mes de noviembre o en octubre, que debido a la pandemia se encontraron incluso con escasez de papel para imprimir alguna revista o incluso para imprimir el libro hueco, ¿no? Que incluso la producción mundial de papel estaba viéndose afectada, como sabéis, con el tema de los semiconductores. Parece ser que hay muchos sectores. También tenemos ahora el combustible y la energía por las nubes. Está la economía mundial totalmente desbocada. Está la cosa muy loca. Y es curioso cómo afecta a muchos más sectores, ¿no? Y cómo en este caso, pues desde Game Tribune se vieron que su suministro de papel a la hora de editar la revista, pues también se vio afectado, ¿no? Entonces esto es bastante curioso. Hay gente, me consta, que ha comprado este libro y que todavía no lo ha recibido. De hecho, han tenido que hacer tres tiradas, creo que las han ido mandando en la medida de lo posible. Y como digo, me parece una verdadera maravilla que haya medios que sigan apostando por el papel y que además nos saquen estos libros tan bonitos, tan cuidados, con tantísimo cariño, con una labor de documentación detrás que realmente te demuestra que la persona que ha escrito esto ama los videojuegos, que la persona que ha escrito esto le ha dedicado una cantidad de horas increíble, que hay un trabajazo detrás. No sé cuánto tiempo puede haber tardado Roberto Pineda, ¿no? En escribir el libro, pero parece que ha sido mucho tiempo porque hay una labor, como digo, bastante exhaustiva. Entonces, me encanta que estas cosas salgan. Me encanta también que anuncien este producto y que no tengan que hacer una tirada, sino tres, por la aceptación que tiene, por cómo los usuarios de videojuegos, los amantes de videojuegos, aceptamos estas cosas. Y como digo, cuando nos ponen un producto de calidad, yo creo que normalmente los usuarios respondemos. Bueno, los amantes de los videojuegos, es que yo creo que si te gusta Hollow Knight, es una maravilla. Es que es una verdadera maravilla. Y yo hago este vídeo, lo quiero dejar claro, hago este vídeo porque he recibido el producto y me encanta. Yo lo he comprado, lo he pagado, no me lo ha mandado nadie, ¿vale? No me lo han mandado una copia promocional ni absolutamente nada. Lo mismo que la revista que yo pago mi mensualidad, mi suscripción, igual que cualquier otro usuario, ¿vale? Porque sé que me va a venir alguien y me va a decir, oye, Skyhammer, que esto es publicidad encubierta. No, no es publicidad encubierta. Es simplemente una recomendación como amante de los videojuegos, como amante de la lectura y de la literatura. Me encanta, me encanta leer. No hay nada que me guste más, además de jugar a videojuegos, que leer un buen libro tranquilo, disfrutando. De verdad, me encanta. Entonces, poder leer un libro como el libro Hueco, pues para mí es una verdadera maravilla. Y espero que sigan trabajando en más números propios, tanto los especiales como estos, por ejemplo, como lo que son los libros. A mí esto me parece una maravilla, me ha encantado. Y estoy deseando saber qué más cosas se les pueden ocurrir a los compañeros de Games Tribune, porque está claro que les está funcionando, que la propuesta que tienen está gustando, por lo menos, como digo, a mí me gusta muchísimo. Llega al principio de mes y siempre estoy esperando que venga el cartero a traerme el paquete. La revista, la verdad que me hace mucha ilusión cada vez que lo recibo. El problema es que aunque la revista es medianamente gruesa, en dos días me la he leído entera, las cosas como son. Pero bueno, creo que también se aprende mucho sobre la industria del videojuego, sobre ciertas marcas que intentaron sacar consolas y no salió bien, ciertos juegos que funcionaron mejor, otros que no. Quiero decir que hay muchísimos temas muy distintos y muy interesantes en la revista y creo que merece la pena. Así que bueno, os quiero preguntar, ¿vosotros habéis leído alguna Games Tribune? ¿Qué os parece si la habéis probado? Si no la habéis probado, podéis echarle un vistacillo, podéis seguirlos en Twitter, podéis entrar en la página web gamesreview.com y le echáis un vistazo. No sé si la revista se puede comprar de manera individual, creo que únicamente mediante suscripción, porque creo, digo creo, no lo sé, que hacen, bueno pues que editan las revistas correspondientes a los usuarios que habrá suscritos, ¿no? Si hay, no sé, me lo invento, 2.000 personas suscritas, pues sacarán 2.000 o 2.100 revistas. No creo que saquen una tirada de 5.000 para luego comérselas, ¿no? Me parece lo más inteligente, tanto para ellos como para el medio ambiente y para todos. Así que bueno señores, hasta aquí mi vídeo de hoy. Si os ha gustado, Hallow Knight, echarle un vistazo al libro hueco, porque como digo, esto es una maravilla, un libro súper grueso, con un papel buenísimo, también grueso el papel, unos dibujos preciosos, de verdad merece muchísimo la pena. Esto, yo creo que cualquier amante de Hallow Knight o de los Metroidvania debería hacerse con él, porque es imprescindible. Señores, hasta aquí mi consejo de hoy, decidme lo que opináis y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!